¡Ah! Dale, al fin. Nada, hace poquito pa' atrás. Hace poquito pa' atrás. ¡Para atrás, mierda! Tranquil, tranquilo, tranquilo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sorry, muévete que me dejas nervioso. Sorry, muévete que me ponen nervioso. Se va a matar, se va a matar y ni siquiera está haciendo nada. ¡No te va a dar, hermano! ¡Pero hermano, no salta la vaina! ¡Le estoy dando y te...! Ya creí la partida, estoy esperándolos. Va, va, va. Te das cuenta... Te das cuenta de que la vida es jodida cuando tu salario te alcanza no, cuando tu salario va lo mismo que un pollo asado. ¿Salario mensual? No, no, del diario. Si tienes un salario diario, vale lo de un pollo asado. No más. Un pollo asado diario. Está bien. Está bien. Son como menos de 10 dólares esa madre. Está de la chingada. Yo pensaba que un pollo entero es asado. Pues sí, pero eso vale. 10 dólares o menos, hermano. Un pollo asado. Acá en Perú vale 20. Más o menos. ¿20 dólares un pollo? Ni de pedo. Un pollo asado, sí. Con sus papitas. Con su ensaladita. Con su gaseosa. Ah, pero pues claro. Tiene cosas. Sí. Sí. Cuando venga, te voy a invitar un pollo a la brasa. Y capaz una pollada. ¿Cómo vas a venir? Ah, caray. ¿En tu guardo? ¿En dónde? No, no. Acá venden pollada. Los fines de semana. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Mishibuyo, eso yo tengo novia, Mishibuyo, ¿no? Vas a ver. La pollada es buena. No, así me dijo mi tío. Acá está 15 dólares. Pues por ahí va, entre 15 y 20. Muy bien, hice un juego. La verdad. La había creado, ¿no? ¿Nathana? Nathanan dijo que la creó, pero... Ahí está. Le doy a Shiptabi y no sale. Sí, sí me sale. ¿Qué es el juego? Es como de minijuegos. De Jump Guys. De Jump Boys. Partida privada y ponen el código que puso Nathanan. Ah, ¿what? ¿Ya están dentro? Ahí voy. Chat, me presen una feria. Para participar. Es que mi mamá no va a llegar hasta la madrugada y no se puede ir conmigo. Los personajes. Presen, presen una feria. Presen una feria. Sharin, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? ¿En Twitter? No sé. A ver. Yo digo que 300.000. Probablemente. Si cada uno de tus seguidores te regala un peso, tendrías mucho dinero. Ya vine. Ya vine. ¿Por qué solo Michu está aquí en la partida? 220.000 tengo. A madre, solo se queja. Ahí no, no. No me sale tu partida, Nat. Michu, ya está. ¿Cómo le hiciste, Michu? Tienes que darle, unirte a partida, partida privada, pones el código que pasó Natalán y le das este, te sale algo raro ahí en un botón. Vamos a matar Rocío. Ah, qué listo, eres Michu. Ah, sí. ¿En dónde lo pasó Nat, en general? En general, no. Ojalá que no fuera así y listo como tú. El diablo. Natalán, ¿a ti te gusta el pollo a la brasa? Me encanta. ¿Y te encanta la pollada? ¿Qué es eso? No. La pollada también, ¿por qué no? Bailable. La pollada, bailable, es lo mejor. ¿Apollada, bailable, Nat? ¿No conoces? ¿A ustedes usan los chucos? Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. ¿Y Chimar les gusta? También. Le entra todo. Inviten, 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 inviten. A ti te voy a invitar un chambar. Yo los voy a invitar a que me inviten, mierda. Al puto juego. Suarin, ¿cómo está el código en general, mierda? ¿No escuchaste? No, perdón. No, no escuché. Suarin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Kamik? Ey, no me estén tratando así, no estoy insultando. Es de noche. Un bolipullo y un pollito al lado. ¡Ojo! Ya estamos todos. ¡Mándalo, mandalo, mandalo! Muchacho, muchacho, viveniosa de Junkais. ¿Los juegos? ¿Los juegos de qué? ¿De qué era, amigo? Es de Bonny Man, Bonny Man. ¿Es como Bonny Man? Es de Super Bonny Man, sí. Pero mejor hecho, inclusive. Mira, mira, mira este sema pasa. Qué mejor hecho. Mira este sema pasa. Claro. No como Jump Bam. Los tíos saltarines. Los chavalones brincones. Escape volver. Hermano, es igual al Super Bonny Man y se juega peor. ¿Cuál soy? ¿What the fuck? ¿Cuál soy yo? ¡Me mataste, imbécil! ¡Ey! ¡Ese quién es! ¿Cuál soy yo? El juego es Coop. Uno es de matarnos. Tú, grandísimo idiota. ¿Es Coop? ¿Es Coop? Sí, es Coop. Yo soy... ¿Yo cuál soy? Ah, yo soy el verde. ¡Qué mierda! ¡El diablo! ¡El diablo, muchacho! Estoy aprendiendo los controles. Estoy aprendiendo los controles, muchacho. ¡Yo vi lo que hiciste! ¡Ay! ¡No! Se morieron. Ok, yo soy el morado, chicos. Yo soy el morado. Ok, ok. No te muevas, baby, porque vas a matar. Conecto control, conecto control. ¡No! Ya me morí, muchachos. ¡Al diablo! Pero con falta, muchachos. Ah, tiene que agarrar el caramel... ¡Soy el prota, muchachos! ¡Somos team! ¡Tienes que agarrar el caramelito! ¿Qué tienes que hacer? ¿Alguien me puede decir qué tienes que hacer? Muchachos, tienes que agarrar el caramelito, muchachos. Muchachos, tienes que agarrar el caramelito. Si las espinas de pie, no te mueres. ¡El caramelito, muchachos! ¡El caramelito! ¡Agárralo, agárralo tú! ¡Agárrame el caramelito, muchachos! ¿Quién es quién? ¿Quién es el morado y quién es el verde? ¡Yo soy el morado! Yo soy el verde, yo soy el verde. Ah, vale, vale. ¡Se agarra el caramelo! ¡Ahí, ahí lo agarra! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar, imbécil! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Voy a morir! ¡Eso se teen, taquera! ¡Ay, diablo! ¡Muchachos! ¡El real muerde por cogidas! ¡Se te dio! ¡Agarra, agarra eso, agarra eso! ¡Eso, intento, intento, muchachos! ¡El real muerde por cogidas! Ahora, espera, ¿cómo se agarra? ¡Muchachos! ¡Noooo! ¡Vamos a matar! ¡Mátense, mátense ya! ¿Por qué se agarra? A ver, escuche, no se maban, no se maban, yo voy ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ya se movió ese suicidio! ¡Ay! ¡Le mató solo, hermano! ¡Nadie se movía! ¡Ey! ¡¿Qué haces?! ¡Ey! ¡Para estar todo junto, para estar todo junto! ¡Espen, espen! Creo que ya sé cómo agarrar, ya sé cómo agarrar con R1 ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡Me caigo, eres un idiota! Ya sé cómo agarrar, muchachos ¿Cómo, cómo? Con R1 ¿R1? ¿Qué? Ajá ¿Es bien, teclado? ¡Ay! ¿Es bien, teclado? ¡Ay! ¡Con control! ¡No sé! ¡Con control! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vien! ¡Vien! ¡Eh! ¡Ah! ¡Con control! ¡Con control! ¡Sí, con control! ¡Mira, mira, mira! ¡Garrar verde! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Lo tengo, lo tengo! Ok Lo tengo a ti La elección invertida ¡Se van a morir, se van a morir! ¡Va! 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 ¡Va al otro lado! ¡No! ¡No te lo! Ok, ok Tenemos ¡Aquí no! ¡Aquí es imbécil! Ok, lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré Lo tengo, lo tengo, lo tengo Si lo agarras Creo que generas una plataforma acá, mira A ver Dale Ya sé Lo tienes que agarrar ¡No mames! Miren, así se hace, muchachos Hermano, el tipo ni se murió Se murió de hambre, uy ¡Vámonos! ¡Ay! ¡El diablo! ¡No me morí! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Lo hicimos! Y decían que este juego era mejor Lo superó, lo superó ¡Me morí! ¡Ese es libre! ¡Sari, muévete! ¡Sari, Sari! El caramelo hay que meterlo en esa cosa de piedra Básicamente así es Ok, voy Adán dos Increíble Se murió ¡Increíble! ¡No mames! ¡No me tires! ¡No me tires, güey! No te tiró, no te tiró, no te tiró ¡Ah, la mierda! ¿Cómo se animó? ¡No me tires, güey! ¡Uy! ¡No! ¡Había llegado! Agarra, agarra ese caramelo ¡Ah, dame un poco de ese chocolate! ¡Dame un poco de ese chocolate! ¡Dame un poco de ese chocolate! ¡Diablo! ¡Dame un poco de ese caramelo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano mandó a la mierda! ¡El diablo! ¡Le dio el poco de ese chocolate! A ver si lo agarras y sobrevives ¡Una locura! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡Ha practicado, Natalá! ¡Hermano, qué locura! Tienes que llevarlo ahí al tope ¡Ah! ¿A la derecha? Es que ahí había como un depósito para poner el caramelo Pero ya no está, no sé Ahí tienes que poner el caramelito Si muere alguien, creo que ya no podemos ganar, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí! ¡Miren! Estamos... Ahí estamos todos y está a la derecha Ok Ok, no muero Primero voy yo, primero voy yo ¡Que vaya Natal! ¡Que vaya Natal! Ok, ok, va ¡Espera, espera! ¿Tienes frío? ¿Tengo frío, muchacho? Tomé mini, tomé mini Muchacho, no te vayas, muchacho ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 Ya perdimos Ya desapareció, ya Tranquilo, muchachos, yo lo voy a hacer ¡Ey! Ok Dame un pedazo de ese chocolate Lo tengo, lo tengo, muchachos, lo tengo ¡Ay! ¡El diabo! ¡Ay, ya! ¡Lo tengo yo! ¡No, qué fácil! ¡El diabo lo metiene! Hermano, creo que sí tienen entre ellos, güey ¡Uy! ¡No, Natalán! Ya, tú lo tienes, Suari No, ya murió Suari Mátense, mátense, mátense Me mato, me mato, me mato ¡El diabo, pero mato, qué muchacho! ¡Qué carajo! ¡Muchacho, yo te ayudo, yo te ayudo, muchacho! ¡Ey mierda, hermano! Ahí voy, ahí voy, ahí le voy Ok Ok, voy yo primero, voy yo primero ¡Diablo, ya murió! ¡Ay, hermano, que no vaya primero, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! Mátense, mátense A ver, ¿cómo, cómo? Que Suari aparezca primero, güey Cuidado, cuidado, cuidado Natalán, cuidado Se le cayó, se le cayó, se le cayó Suari No, se está haciendo ¿A mí? ¿A Natalán? ¿Cómo está? ¿No? ¿No? ¿Qué suena, hermano? Es el diablo Inglés spanish, Inglés spanish Inglés spanish Inglés spanish Oye, Suari Aló, aló Oye, Suari Suari ¿Qué? ¿Desparecí? Yo no sé qué pasó Ah, hay que salirnos Oye, está bien el juego ¡Ey, ey, ey! Menú principal, menú principal Va, va Me sale que estamos los cuatro, eh Nada más digo Pero si hubieran muerto nomás Un jugador fue desconectado, dice Un toy va a haberme uno de nuevo no se ha encontrado ya la creí ahí está el código muchacho no, cópialo jdrj xd el real xd vamos soy verde no, yo soy verde yo soy verde su alguien es celeste vamos, vamos, vamos a la isla del olvido vale, esta es la buena, vamos muchacho ok, suarín, no mueras, por favor nos vas a matar suarín ya, ya, si me quedo, si me quedo, si se de gusto no, pero se murió, hasta Augusto muriendo no puedo creerlo, o sea, no puedes yo no soy, pelotudo soy Michu no, si yo soy el verde lima ya, murió no, está vivo ok, aquí no soy yo, soy yo, yo soy el verde lima ok, muchachos dejen ese puente yo voy a hacerlo ah, no yo soy el verde yo soy el rojo siempre, gente muchachos, está ahí al fondo la cagaste, verde la cagué vamos ah, yo soy el verde agua ok ay, no puede ser nada mira, déjame ir déjame ir lo voy a hacer voy, voy, voy crean en mí ay, espérate dale ay ala échalo, échalo, échalo me la he hecho muchachos me da miedo el movimiento sensual que quiero hacer ahí está se la pasé a alguien no, no tienes que hacer eso tienes que echarlo agárralo, muchachos esto es un juego en equipo solo no se puede hacer lo tiene, lo tiene, lo tiene agárralo, sin matarte lo tiene, lo tiene solo fue un grito de esperanza no lo tengo, lo tengo ahora ven ahora ven, ahora ven ven aquí voy, voy, voy espera, espera ven, Natalán te agarra Natalán te agarra ay, qué buena maté a los muchachos vamos metámonos ¿con cuál saltas? díganme cómo saltar con el botón A con el botón A ¿qué crees? W W W ah mamá falta apuntando, muchachos apunta bien, apunta bien apunta bien el ángulo apunta bien el ángulo ¡qué pendejo! ¡no! ¡qué pendejo! ¡no! ¡yo si lo hice! no ay, yo se me lo hice salió volando, muchachos se había bokeado se bokeó, se bokeó yo soy verde de lima ¿qué dicen? ok, me voy a... no, pero me empujaron me empujaron me empujaron me empujaron muchachos me voy a quedar quieto ¡muevete verdecito! ¡no! ¡pero por qué! ¡no tengo miedo a la muerte, muchachos! hermano, ese tipo de... es puro para ti es durísimo dale, bicho salta, salta pero bien va, va, va déjate ve... tírate así dale, ¿quién es el rojo? yo dale, vamos pero todavía no vayas pero ¿por qué saltaste, cabrón? no voy a poder pasar... me voy de regreso me voy de regreso no, no, no es para no morir es para no morir es para no morir dale, dale, dale ya, dale ¡sale a casa, Ari! ¡tú mierda! ¿qué te gusta o qué? ya, 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 ya buena, buena, buena ah, what the fuck ¿qué pasó? se murió el Aquino hermano, me morí sorry, mátate, mátate ya hermano cuando quieres irse se muere el toque tranquilos, ya sé cómo funciona yo lo voy a hacer, muchachos yo lo voy a hacer tranquilos me he vuelto experto en este juego ese verde limón no se mueve y me tapa no pasa nada, igual no pasa nada tranquilo, muchacho ahí estamos, vamos dale, verde limón mi personaje no sé dónde está ahí estamos confío en ustedes ¡no! el verde limón es una mierda se murió oye, el verde limón, ¿quién es? no hace nada, suanín a ver, ya con este rosa oí se murió, se murió oye, los controles están horribles ese tiene un delay el juego bien raro mátate pero en el juego en el juego espérate, espérate no, se salió otra vez se fue y justo la había pasado a ver, si la pasamos y se desbloquea el nivel 2 ya nos vamos al nivel 2 cuando mueve la Sari ¿es el mismo código? ¿será el mismo código de Sarda? sí, es el mismo código venga, pásenlo, pásenlo, muchachos pásenlo pásenlo, pásenlo, pásenlo ah, ¿creen que no puedo? sí no se ha encontrado un juego dice no ¿cómo se murió? hay que ser raro no puede ser dice que no se encontró un juego dice que no se encontró un juego nos salimos, nos salimos, nos salimos nos salimos, nos salimos nos salimos, nos salimos la otra vez no salimos, nos salimos nos salimos no vayas, no crea nada ¿ya lo estás creando, no, Nathanao? sí, voy un momento creala, creala, creala no, mamá vámonos vámonos, vámonos hermano, es que ustedes son mis m... no, miren, miren cuando yo la cagué miren, cuando yo la cagué no, 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 no no, 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 no código, código vas a código en general código en general ¿cuál es el código? ay, es que hay un delay chicos yo soy bueno en el Super Bonny Man porque es instantáneo esto tiene como un delay bien raro es muy difícil mhdx 6p tiene un delay muy extraño eso no pasa en el otro juego ahora mi chico es morado suarin es el verde y aquí no va a ser el aqua va, va, va pero luego el juego cambia de colores cuando estamos dentro dale, métete güey, son tus faltas los gatos ¿no se chingan la columna por dormir como armadillos? no no durmen como armadillos lo único que se van a chingar va a ser tu casa si, eso es cierto tu mueble si, mi mueble no, mi gata se hizo mierda mi sofá hay varias cosas la cama ¿qué pasó? no mames ya me dio miedo ya está ¿y qué hago entonces? host perdió la conexión se fue se fue alguien alguien se salió el host perdió la conexión dice ah, pues a ver otra vez ¿cuál es el meter? aquí no ah, perdón perdón, perdón es código es verdad lo siento aquí no aquí no ah, pensé que se te vio de ti ah, sí cayó aquí no ¿por qué se fue tu novio o qué, güey? no, pues es la costumbre que se vaya él pues últimamente eres tú, güey y ¿a poco? tenerla entretenida para que no estriba la muestra claro, pero imagínate no estás en casa ¿a poco? supongo que la gata de Natalano estriba sus muebles cuando está en casa soy verde lima ojo lo sabía que le íbamos a pasar a la prima somos buenísimos vámonos vámonos no puede ser ay, ay, ay el que se murió eres tú hace primero ok, tiene que ir primero yo lo hago, yo lo hago ok yo lo hago, yo lo hago chicos, yo lo hago tranquilo, yo carreo a ver, a ver f*** dale pues tu carry, mi carry tengo que calcular el delay del juego esperen, güey ahí está le están calculando ya, ya, ya ahora sí ahora sí ahí se los que hay con los muchachos mal, ya no vayas primero tú ahora sí ya, ya, ya ya a un lado voy voy ya está, ya está está donde es pesado imbécil ya, ya, ya ahora sí ay, mierda oye, qué difícil huevón cómo puede variar tanto los controles debían copiar no me mataste con el caramelo hermano solo debían copiar los controles del doctor que no te movieras lo hicieron peor yo pensé que no podían hacerlo peor al diablo agárralo rojo agárralo rojo mamón tiene rojonaz, ¿no? yo dale, dale ya, chico morado, morado sorry pero no puedo porque quita que se quite este de las patas no, no salte porque me vas a empujar a las espinas a tú tampoco salte no puede ser le estoy diciendo al verde de mierda que se quite y no se mueve ay, mi potito puta madre wow wow wow, wow, wow hermano, es que aquí no es muy malo en este juego sí, sí, la verdad que ¿sí? hermano ya, 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 ya no te muevas pero sorry, mátate dale, morado morado sorry ya, pero tú dale, w, w nada más w, w dale, click ay, se le fue otra vez ay, se le cayó por tercera cuarta vez le fue a su harin que su harin la cree si no, para que no se le vaya sorry chicos, me están discriminando no, me parece que me están discriminando así ¿qué? ¿nos tenemos que ir? ¿salimos otra vez? oye, ¿saben qué es lo peor? llegamos 20 minutos en el nivel 1 se le desconectó se le desconectó se le desconectó espérate no, no, no ya, ya, ya ya nos fuimos ya la creo yo la creo yo créela y nos pasas el código crear un juego papus todos los niveles cuatro crean un juego código ¿y el código? ¿dónde lo veo? ahí está, en gigante no, dice no la puse de privada entonces no, la puse de pública bueno ahí está, espérate ya lo paso, ya lo paso ahí está caray, es el rojo rojo red ok, soy el amarillo este culero ok dale ya está ¿estamos? estamos, estamos mándalo, mándalo ¿dónde le doy? ¿cómo hago? ahí, en la isla ahí está ahí está ¿quién es? ok el verde lima que el verde aqua ese ahora soy ok, yo soy verde lima espera, espera ahora soy morado yo ¿por qué soy morado? muy buena pregunta mátale te queda el morado pero mátate ahí va déjeme, déjeme, déjeme déjeme, déjeme puta madre si no son clavados de colímpicos espera, espera yo no estoy haciendo nada ay, amigo, por fin pero se va a matar ahí ahí se muere no, el caramelito el caramelito va a tirar la mierda dulce no te preocupes por el dulce el dulce lo agarramos hola uy, hola ya, ya, tengo que desarrollarme ya ok, morado tú primero chicos, se lo dejé servido bien, morado bien, bien no, espérate, espérate vamos, vamos dale, bicho espérate se me sincronizó la pantalla ajá ok, ok ¿va a mover de lima? no puede ser pero es saltado deja, deja, deja carrea, carrea no, putas mames no, madre es que son malísimos hermano mátate, por favor qué fuego pero cómo le calculan es imposible sí, está medio rarito es muy fácil a lo mejor porque eres el hoste pero si es la primera vez que soy hoste ni siquiera me he movido en todas las partidas entonces, ¿cómo dices ser fácil? si no, te has movido pues porque yo sí lo hago bien, mira a ver, a ver, a ver, hazlo ¿saben que es el rojo, no? sí, él es el rojo ay ay, qué bueno qué bueno saber que no soy el único madre mía a ver, déjenos pasar primero que es lo más difícil diablos, muchachos, con permiso no me agarren ay, caray está curioso pateame, pateame, pateame te patié cuando tú me dijiste que me paté que se mueva solo Michu que se mueva solo Michu nadie se mueva solo Michu a ver, a ver ok, ok pero es que así está difícil se patió mal la cara está difícil porque tengo que esquivarlo ay, 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 ay ay, 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 ay ay espérense, espérense, espérense es un cochino, es un cochino, es un cochino, muchachos eso, muchachos es que con presión yo funciono, muchachos diablo emotísimo emotísimo oye, muchachos, dejen de verme ahí está ahí está, ya se la dejé servida, muchachos imposible que la pasen mal, eh eso eso polo sigo yo, sigo yo, nada más que yo no ese tipo no mames, Suari ese tipo iba dando vueltas iba dando vueltas dale, dale Suari, Suari te toca, te toca es que yo sí le sé yo sí le sé y es el host yo sí le sé que sea frío dale, Suari es que yo sí le sé chicos a ver ¿y no se podrá así como equipo? me está agarrando tú te estoy agarrando, cabrón te lo juro sí no me estás agarrando y no estoy entornado yo cabrón cuidado que se cae cuidado que se cae muchachos no no le empuje es que primero es aquí no se tiene que mover primero aquí va, va, va ya ve da igual si llego el caramelo porque luego se mueren los demás es más fácil que yo si te mueves es verdad en orden en orden en orden no, mamis hola dale, Natalán tú vas mientras yo sí yo sí yo sí bueno, bueno, bueno vas, mi chubas voy, voy, voy espérame haz un buen senti ahí dale, al fin hazte poquito para atrás hazte poquito para atrás para atrás tranquilo, tranquilo lo tengo, lo tengo lo tengo sorry, muévete que me dejas nervioso sorry, muévete que me ponen nervioso se va a matar se va a matar y ni siquiera está haciendo nada no te va a dar hermano pero hermano no salta la vaina le estoy dando y dando te dije te dije pero no salta la vaina es malísimo hermano es malísimo así empújame suari Natalán ya pásalo pásalo ahí aprendí lo hizo lo hizo lo hice lo hice espérate espérense espérense chicos wey muévete ya ya chicos por favor entramos juntos entramos juntos no te preocupes entramos juntos impúlsate y yo me voy un poquito para la izquierda impúlsate un poquito para la derecha control y muévete para la derecha ajá no puedo no puedo muévete muévete muchacho muévete a la derecha ya suéltame 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 no no tanto no tanto impúlsame a la derecha impúlsame no así no pendejo no no son imbéciles son muy imbéciles ay que pasó y el rojo agárrenme chicos agárrenme dulce y el rojo agárrenme agárrenme y el dulce mamón ahí está rojo muévete pero impúlsame a la derecha agárrenme 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 tarado como no hace poder le hizo la del under take yo no veo ningún dulce no más les digo si está bien dulce nato ahí está pasa ya ni agarres el puto dulce ya ni agarres el puto dulce ya lo voy a agarrar mamá no hermano es bien fácil ahí está quédate ahí natalán gracias 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 que grande natalán que humilde ahí se ve la humilde es que yo lo intento yo lo intento no puedo creerlo no puedo creerlo por orden por orden por favor la mierda ya caray creí que me ha muerto creí que me ha muerto ah bueno tranqui tranqui miren esto agárrenlo agárrenlo por qué hizo eso ya suéltame para agarrar el dulce para agarrar el dulce dale buena hazte no ya no no puede ser no puede ser ay 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 pasa pasa es que el problema es que te entretienes y no me va a llegar mi chico se va a caer me maté mira mira ya le tocaba ya le tocaba una vez una vez que me mata ya por eso te digo lo veía venir tú pasa no más pasa ya 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 si hay que pasar nomás hay que pasar hay que pasar el cámara no mames ya ya es que me quitaron la presión ya di tu frase di tu frase para que te pongas prof di ah ya entendí el juego dale muchachos ya entendí no voy ya entendí el juego ya entendí como morir ya entendí el juego ya entendí dale dale no agarra las piernitas hermano realmente no está entendiendo el juego ese cabrón no mames ala mierda se tiró con ganas a las espudas y no no chingues ya me dio rica no mames no murió como me morí no tiene sentido en mi pantalla ni toqué las espinas huevo en la de ti no se le bullo aquí no ya concéntrate concéntrate eso eso ya métete ya de una ya métete ya de una ya métete se mató se mató se mató no mames no mames es que es que el juego es que escuchen cuando le da mucha o sea le da mucha de eso la chica la va de concentra ahhh no no piensa ya 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 bien 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 dale micho dale micho no puede ser más malo que ese güey solo que ustedes dos ustedes son los peores no puede ser pero natal tiene que comenzar a hablar échame la culpa ponés nervioso hermano es muy fácil al diablo ay caramalito ay caramalito ay caramalito ay caramalito no mames y lo estoy acabando ojo 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 ay que buena ay dios mio ay dios mio ay me toca a mi me toca a mi ay dios mio métete el caramalito no mames yo te impulso yo te impulso no mames no mames natalán el caramalito no hermano el caramalito muchacho muchacho pero que haces muchacho muchacho chocolatito yo te ayudo muchacho no mames ya 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 ahí aquí lo bien 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 eso 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 es que saben que pasa no juego un buen rato y me olvido como usan los controles dale la puta doble guo man alguien que haga puente ala bien dale deja hacer a natalán dale natalán natalán puede natalán puede no mames natalán no mames natalán ya está venga al fin despacito aquí despacito no mames espera espera ahí viene no pasa no mames me sale abandona el juego me sale abandona el juego ¿qué pasó? no le des no le des Muchachos Pasamos el nivel 1, muchachos El nivel 1 era más difícil, comenzamos al revés Ay, gracias Ay, bien, man A la verga A la verga, si era así No mames, el dulce Ya vi el carapelo, tranquilo No mames, pero suéltame, muchachos Muchachos, me estás agarrando Dale Pero muchachos, ya no estoy ahí Bien, bien, bien Oye, ¿quién está ahí en mi puente? Me he caído Es el puto bueno Es que el otro está en el puente Está tieso Estaba en el juego Estaba esperando que pasara Para salvarlo El caramelo está acá Ay, Michu, pasa Ya no está chingando Un puto caramelo Ya no morimos Ahí voy Es esforzarnos en hacer un juego más difícil Que el Superboni Man, ¿eh? Qué pedo, qué pedo Tranquilo, muchachos Yo la voy a pasar Yo nada más estoy aquí de barrera Porque si no, yo estuviera mariendo chorizo Dejen el dulce a Natalán Dejen el dulce a Natalán Y ya, pasen Pasen, pasen Hago puente, hago puente Pero pasa, muchachos Yo hago puente Dale, Nat, dale, Nat No, me trabé Agárralo, agárralo Buena, buena La cabeza de este chabón No No te mo, no ¿Cómo te vas a soltar si me... No, ya me sol... Puta madre Hermano, ni siquiera puedo jugar Ni una sola puta vida Ay, la mierda Ya está, ya está, ya está De nada No, se cayó el caramelo Avanzo, yo te digo Se cayó el caramelo Ya mátense Se cayó, se cayó las espinas Mátate, suari Mátate, suari, suari Ahí vamos No mames Ah, mira, ahí está el caramelo A ver Abrazaditos, esperemos No, está vivo, está vivo, está vivo No se mata Estoy vivo, está vivo Estoy vivo Está vivo, muévetela a la derecha Natalán No puedo, me estás agarrando Yo no te agarro Me llevó Oh, Dios Oh, Dios Hola, buena Hola No agarres el puto dulce No agarres el puto dulce Ya lo agarré Pero Michu Oh, qué buena No No me mates, suari ¿Yo qué? Yo soy el rojo Estoy vivo, estoy vivo ¿Cómo pasamos esto? No, 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 no 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 Ay, no fui yo Claro, qué ganas de matarse Tiene ese tipo Bueno Tú poca no Mira Un huevón, ¿cómo puede ser? Ay, está bien Un gol colímpico para las espinas Man, tú concéntrate en pasar el hoy Porque van dos veces que aquí no se va Y se van al otro puto lado Pero concéntrate en pasar el puto hoy Ay, ya hice puente, hice puente, hice puente Buena, 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 buena Agarren el caramelo Ese puente, ese puente God, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres reforzar el puente, hice? Ya, vení Tranquilo, yo meto el chocolatito Espérate No, espérate Buena Vamos No Espérate El caramelo da igual Solo hay que pasarlo No, yo creo que eso importa No, de eso No puede ser Solo son puntos extras Solo son puntos extras Ah, hubiesen dicho antes Bueno ¿Por qué se? Oh, Dios Es como el Super Money Man Hay zanahorias Que son putos extras Hace rato lo habíamos pasado así El chat dice que hace rato estaba entiendo eso Claro Sí, a mí sí me lo habían dicho Pero Vi que era más divertido como el dulce Ya, ya, no agarres el dulce Nos vale madre el dulce Pongo el dulce como puente Para que no nos caiga el pincho Como si fuera bien fácil Pero no, ni siquiera he jugado este nivel Por ser el último Ya A la mierda Te esperé su turno, mire, vine Ya iba subiendo yo, güey Toma, bandida, toma Toma, bandido Ya, ya, Natalán Ya mucho ya Yo te estoy agarrando, gilipollas Tú me estás agarrando, mire Muévetela a la WU W, Natalán W, W, W Literalmente no estoy haciendo nada Por eso, haz algo, imbécil Es que el juego se agarra solo, creo Muy raro Ya se mató Ya, Maun Se mató Gracias, Maun ¿Estás más tieso? Dios, cuando se quería matarlo, podía Más duro que el pan Alá, buena, buena Mira ese tiro, mira ese tiro Ya está Alá ¿Qué? Alá 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 Puta, además nos tocó Ahí está, ahí está, ahí está No, güey, prefiero jugar ¿Qué? Uy Espérense, quédense quietos Sálvalo, sálvalo Quédense quietos, quédense quietos No veo ¿Qué pasó? Murió alguien Se me buvió la pantalla Se me buvió la pantalla No veía nada Eso pasa, eso me pasó Luego regreso, luego regreso No mames Bueno Hermano Realmente quiero hacerlo rápido Ok Dale Bueno No mames De verdad Cabrón Ay Super Bonny Man le gana Super Bonny Man le gana No está la puya de que se hace el primero Porque es malísimo Super Bonny Man le gana No me ambicio Super Bonny Man Porque soy buenísimo Sari Mira la cara, mira Aprende de él Casi se van los pinos Ahí está Se me acomoda la pantalla, creo Ahí ya está Ya está Ok, Sari A ver si es tan fácil A ver si es tan fácil Se mata Pero no la sales Me la saló Me puso un pinche ahí Ay Qué peo Ya voy más rápido Estoy impresionado Mierda, no me voy a reír Me puedes salvar Mira, me voy a salvar Mira, me voy a salvarlo No, no, no No, no, no No, no Joder, acá se perdió Puta, un nivel pasamos, loco Es que está imbécil Se fue agarrando Ve, ve Yo de acá me salvo Es bien fácil salvarse Estoy forzando clip nomás Pues salvate ya Mira, yo lo paso si quiero ahorita Mira, ta Ta Es así Saltito A ver, a ver Oye, Sari Yo no te veo Y ya está A la mierda Dentro de una A ver Yo no veo a Sari, ¿eh? Uy, Dios mío No, no, no Por favor Dios mío, Dios mío Ya No, no, no No veo a Sari Chicos, me morí Como que te has muerto Sálvate, pues Siling, a ver Sálvate Te murió Ya lo había pasado Tranquilo, muchacho Un poquito impulsadito a la derecha Por favor, Natana Un poquito Un poquito Ahí está Sari Dale, Michu Dale No, no puedo Levántate un poco Para, para, para A la madre Oye, y en la ¿Y en la entrada? Amigo, en la otra vez ¿Y en la entrada? Ay, no está uno ¿Qué fue? No, se movió Se movió Es el Michu Que desaparece No, yo estoy acá ¡Despacito! Sí, es despacito Jodas, es despacito Es despacito Yo ya la entendía Yo la entendía A ver, a ver Michu lo entendió A ver, a ver Ya la entendía Observe Michu lo entendió Por fin Así es Mira Oye, si la entendió Mira Sí, es que ahí Ahí es despacio Michu, despacio Ajá Sí Solo que Ajá Estoy vivo Estoy vivo No, estoy vivo Estoy vivo, muchacho Pero no se puede salvar No se puede salvar Sí, me puede salvar Agárralo, agárralo Me agarra de los pies Que me agarre el pro No puede, Sari Sari ¿Y ahora? Ya, ahora ¿Para atrás? ¿Para atrás? Así, así, así Ya, para atrás No puedo Sí puedes, Sari Qué pendejo No se pueden morir No se pueden morir Se murió ya uno No Ok Tranquilo, muchachos Ya aprendía A ver Aquí no hay Dando despacio Despacio Ahí, no Malito Pero Siempre hacen lo mismo No pueden hacer otra puta cosa diferente Maldito Si siempre hacen lo mismo No pueden hacer lo diferente Es que no hay otra forma de pasar ¿Cómo quieres que lo pase? Sí Yo creo que tiene que ir primero Si Sari va primero Yo creo que ganamos todos A ver, Sari va primero Uy, es que está cabrón Sí puedes Impúlsate nomás Agárrate mi cabeza Me atoré No puedo hacer nada Qué chapa Muévanse Así, así Mira, ve al rojo Ve al rojo Ve Velo, velo A mí, a mí, a mí No, espérate Espérate Ay, amigo Yo te vi, yo te vi Quiere hacerlo rápido Quiere hacerlo rápido Y se mata Yo lo entendí Yo lo entendí Yo lo entendí ¿Qué le pasa? Así es fácil Bien, bien Una hora para Un nivel, mamón Deja hacerlo rápido Tranquilo Tranquilo ahí No lo estoy haciendo rápido Pero el juego presiono Ah, y se va a la mierda Así no Ahí va No, está vivo Está vivo Estaba vivo Mira, mira Imbécil, ve Solo tienes que hacer Así, despacito Y te lanzas del frente Es que tú estás hosteando No entiendes Que se la guía No tiene nada que ver Mira, así Depacito Así No, así Sí, va a la Sí, va a la Porque iba a la Así, despacito Y ya A la madre Si le sale Es que Hay delay Es lo que no entiendes O sea Yo voy a los servidores Y ahí se va Ahí se va Los servidores Son una mierda Porque yo también estoy en México Pero como no lo estoy jugando Yo también voy lag Ya ves Le doy Ah, y se va la mierda Para atrás O sea, no se puede calcular Yo sé cómo juega El super bonny man Por fin Por fin Ya no la caguen No la caguen No la caguen Se van a morir Se van a morir Porque es difícil calcular No, güey Oh, no Mucho Muera Muera Todo depende del pro Ya, el pro El pro Ya, si te mueres tú Si es falta habilidad Tú estás hosteando ya Allá voy, chicos Lo estoy asegurando Ya ganaste Ya lo has hecho bien Buen No Y tú estás hosteando Tú no tienes excusa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me p***a? ¿Qué fue el problema? Ay, muchacho Muchacho Ay, Dios mío Ay, Matt Lo estoy contó Puta, lo logré Chocolatito, chocolatito Ahí está, me metí Listo Sorry Suáltame Yo no Tienes que irte para otro lado No me dejas No me dejas Estás como que agarrándome Para la izquierda Para la izquierda Tírate para la izquierda un poco Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Uy Ya, ya, Micho Micho, Micho Tuya, tuya, tuya No, no me pongan tanta presión Muchacho No me pongan tanta presión Muchacho Ya me estás cerrando Muchacho Ahí va, ahí va Demora, ahí va Demora, demora Se va a asegurar a la Micho Se va a asegurar Segura, segura Segura, Micho Segura ¡Segura! ¡No! Se mató Me puso bien nervioso Por eso déjame ir primero Así me muero primero De nada, Micho Te salvé Ayunó, dicen ayunó No, otro que voy a ayunar Ojo, ¿desayunó? Y cuando lo paso yo No Y cuando lo paso yo Micho, paso lo primero Paso lo primero Ya, ya, mire, mire Les permito que me sigan mis pasos Observan Es que Micho No puede bajo presión Él tiene que estar de chill Así es O sea, si él es el último o no Pero ahorita está de chill Porque es el primero Mira Dale Oh, mames No, mames Se metió de cabeza Las espinas Puta madre Qué juego más divertido No salte, no salte, Pichu Nada más así Nada más así, nada más así Suani, cuando te hablas Me pones nervioso Ese güey todo lo pone nervioso Arraba, lecita, arraba, lecita Dale, dale Ay, hermano, por fin Después, espera, espera Espera tu turno Espera tu turno Espera tu turno Aquí no No fue él Espera tu turno El malo está para mí El malo está para mí Nada, él fue el inútil Que se mató No, fue que fue, man Ay, bueno Otra vez el único Que la puede pasar Voy yo Dale 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 Buena No Sani No Esperen, esperen Deja que Micho lo pase No me supo No puedo hacer caramelo de mierda Deja 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 que lo pase Natalán No estoy inspirando No estoy haciendo nada No Tranqui 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 Despacio 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 Muchacho A eso Vale, ahí voy Buena Buenísima Ay, qué buen salto Nat No juegas No mames Bro Despacito, despacito No mames Ahí está Ya, ya, despacio Despacio Vamos, todo depende de ti, Suarin Todo depende de ti, Suarin Tú puedes Tú puedes Buenísima, Suarin Increíble, Dios mío Vamos Lo que costó Ay Y en la primera Ya, déjame pasar de nuevo Lo que costó, cabrón What the fuck, y dónde estoy Muchachos Muchachos, no me veo No mames Yo tampoco te veo, eh Yo estoy expectando, creo Pero estoy ahí ¿Le diste abandonar el juego? No, estoy acá ¿Dónde acá? A ver, me he matado Yo me maté, yo me maté ¿Se mató? Sí, me maté, me maté, me maté Maté ese What, no me puedo mover No, no me puedo mover No, no me puedo mover No, pues ahí es partida No sé What Ahí está ¿Me botó? Ahí está, sí me salí Pues por eso me sale el menú Ese es el menú, verga Dale Dale la isla Dale la isla 1 Dale la isla 1 No, la isla 3 Ya me tengo que ir, chicos Una, última, última Última isla, Suarin Tú tienes el host No, última, pues What, ahora no veo a No, no veo a alguien ¿Quién no está? Yo me salió Me he matado, me he matado Me he matado Me he matado del juego Me pareces muy fácil Me he matado del server Ah ¿No te puedes volver a unir? No Ay, este nivel está bien fácil A ver Ahí va ¿Cómo? 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 ¿Cómo qué? Ah La conexión, sí Crear juego ¿La pasaron? Está ya Ya, ya, pase código Pase código No pude ver cómo se pasaron el juego por los anuncios Ya entré, ya entré, entré Ya entré Ya entré Ya entré Ya entré Ya entré Dale Venga, muchachos, el tercer nivel, la última Eso es el más fácil Yo soy el verde agua Yo soy el verde agua Perfecto Yo soy el morado Este nivel es fácil Ni siquiera hay necesidad de saltar casi solo ahí Se mató Se mató el verde agua Matense, matense En el verde agua En el verde agua Ahí va Quiten el mensaje fijado más, ya no soy eso Ay, se salvó Hay que lo operar Vale Si uno por uno, bueno, el vino Buena Bien Vale Ya Lo Pasé Bien Ahí suele quedar vuelta, ni siquiera hay que saltar Date, date Seguro Puta madre Por eso, no te caigas Yo creí que ahí era el pozo Es que ni siquiera hay que saltar No Miren, miren, miren Esperen, esperen, ¿quién soy yo? ¿Qué está haciendo ese bobón? No miren Mira, mira, nada Solo da vueltas, solo da vueltas Solo da vueltas en las espinas Mira, mira, mira Ya se mató Yo soy el morado, ya me maté Haces así Haces así Ah, sí, 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 es cierto, mira Ya ves, y lo pasas Wey Solo haces eso, solo haces eso ya Vale, 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 vale Full D, full D Síganme, muchachos, síganme Pero uno por uno Porque si no nos trabamos Y ya no avanzamos Pero ya pueden ir avanzando si quieren, eh Full D, full D, no, 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 full D A ver Como tuerquito, muchacho, como tuerquito No, no, no Va a ver Se mató, se mató, se mató Salta muchas veces y sales ahí ¡Aaah! Me empujó Me empujó ¡Aaah! Me mató Me mató nata Lo vieron todo Ya he caído, güey Ya te voy a caído Ahí sí salta, Tirina, ahí sí salta ¡Buena! ¡Buena! ¡Mévete, güey! No me puedo mover por ti No mames Es algo ¿No que solo girar, pues? No, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso Mira mi mierda, ¿eh? Mi juego de mierda, no me deja voltear con esto, güey ¡Pum, pum, 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 pum! Yo te salvo, yo te salvo Pero yo te salvo, yo te salvo ¡Hala, qué buena! ¡What the fuck, hermano! Suelta, suelta, mora Yo no estoy agarrándote Pasa, pasa Bueno No mames Quería que le ayudara ahí también Tranquilo, Nathana A lo más pro nos pasa también No puedes caer dos veces en el mismo error Te pasas de verga ¡Ay, cierra el pico, Suelta! Te pasas de verga Ay, cállate que el otro es peor que yo, güey Tranquilo, te hago puente, te hago puente, pasa Me he dicho, me he dicho Pasa, pasa, pasa Ahí está, pase Gracias, gracias Pase, puente, puente, puente Pasa, pasa, estoy dorado ¡No! No, mames Al fin lo pasé y se murió un truco ¡Pues, tanta ansiedad! ¡Déjate! ¡Viene peado! ¡Me metí una patada, güey! Hácelo uno por uno, mierda ¡Pobre mis hermanos! Esto ya está la polla, eh ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Ah, caray! ¡Dale, aquí no! ¡No! ¡Me fui muy lejos! ¡Murió el otro! ¡Ay, esta madre! ¡Quiero llorar! No se puede, hermano ¡Imposible! Solo este nivel y ya Solo este nivel y ya Eso se puede Está muy fácil ¡Vamos! ¡Una taraña cerrada! ¡Hirmano! ¡Me rebelé! ¡No mames! ¡Al fin! ¡Al menos! ¡No! ¡Al fin! ¡Chacho! ¡Ese también hizo la de avanzar! ¡Buena! 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 ¡Qué! ¿Acá cómo le hacen? Quiero ver Llegué, llegué ¡Pera, espera, espera! ¡Dale, dale, dale! ¡Se lo dedico a todos ustedes, chicos! ¡Puta madre! ¡Hermano! Si no es uno, es otro Es una locura ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Miren! Mantengan presionado el salto Y ahora avancen Como son más grandes Imposible que se caigan ¡Es verdad! ¡Es muy bueno el tipo! ¡No, güey! ¡Así como pan duro! ¡A la verga! ¡Así le funcionó, güey! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡¿Él qué?! ¡Es que el Aquino, güey! ¡Dice el Aquino! ¡No, Denny, el Aquino! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡La pantalla se me fue a la mierda! ¡No! ¡La pantalla se me fue al cielo! ¡No veía nada! ¡A la mierda! ¡Por orden, carajo! ¡Vos desesperados! ¡Ya, ya! ¡Papá, Madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Agárralo! ¡Gracias, ya salí! ¡No puedo agarrarlo! ¡No puedo agarrarlo! ¡Ya salió, muchachos! ¡Entré, entré, entré, entré! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡No! 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 ¡No te tiraste solo! ¡No te tiraste solo! Muy bien, Sarin. Tú te la pasas muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hermano! Cuando quieren morir no se pueden matar. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí. ¡Por orden, por favor! Por orden, muchachos. Quédate ahí, quédate ahí para yo pasarlo. ¡Pero déjalo! ¡Por qué te le metes! Para que me ayude a pasar. Así yo no morí. ¡Ah! ¡Ah! Uy, 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 uy. Acabas de natal. Acabas de natal. Vete atrás, natal. Ok, ok. Buena. ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡NATAL! ¡No! ¡Ah! 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 Ya no, ya no, bro. Hermano, está durísimo ese tipo. ¡NATAL! ¡Deja de ser desesperado! ¡Primero que pase bien, chubo! ¡Ves! ¡Que eres un desesperado! ¡Puta! Bueno, 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 bueno. ¡Se me fue la pantalla. No veo. ¡No mam, holy! ¡No Fear! ¡Que de la pantalla's obrigado! ¡Aassos! ¡Se me fue la pantalla, ¿qué hago yo, hermano? Sí, eso me pasa también. Ok. Por orden. la profesora calcula un poco es buena el micho lo pasa es malísimo es que la calcula bien, 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 ahí si pasa muchachos por orden es que está bien fácil la táctica oye, el truco estaba muy bueno hace el truco, hace el truco ahorita salta y se va para atrás hermano, medio quejándose el huevón y luego se vuelve mal pasale, pasale no, ponle a la mierda vamos, vamos, si se puede ya, ya está easy ya, agárrate oye, con esta táctica se puede pasar todos los niveles pues a darle, ¿no? what the fuck este es el nivel igualito, mira repitieron, repitieron bueno, ya me voy muchachos, me tengo que ir dale siguiente, dale siguiente para ver no, me tengo que ir, ya no puedo esperar para ver, para ver verga se fue hay que jugarlo después hay que jugarlo después es una mierda pero a la vez qué buen juego hay que jugarlo hay que jugarlo después he estado muy dj me gustó el macete eso está chingón la verdad dale muchachos dale muchachos adiós cuídate 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 chacho 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 nos vemos nos vemos adiós muchachos chacho